Bienvenidos a Conexión 1 a 1. Les damos las gracias por estar en compañía de nosotros. Y hoy tenemos a una invitada muy especial y vamos a tocar un tema que indudablemente va a llamar la atención de todos los que nos están observando y cuyo nombre es la mamá Pilar en la familia. Bienvenida y me gustaría que te presentaras para que todo mundo te, ya muchos te conocen, pero que los que no te conocen lleguen a conocerte. Muchas gracias Luis, te agradezco primero la invitación, ¿verdad? Gracias por darme este espacio. Pues mi nombre es Ileana Cordón de Rosales, ya tengo pues junto con mi esposo, llevamos ya 28 años de caminar y servir en el Señor, ¿verdad? Nacimos en Renovación Carismática y pues esto es lo que hemos hecho, ¿verdad? Mi esposo pues sí trabaja y yo me he dedicado a tiempo completo. Muy bien. Y ahorita perteneces a una comunidad, tengo entendido. Así es, la comunidad se llama Lazos de Amor, es una comunidad parroquial que nace para los matrimonios, al servicio de los matrimonios, viendo la necesidad de la sociedad hoy en día, ¿verdad? Que si los matrimonios no están bien, pues lógico, ni la familia, ni la sociedad, que tanto la iglesia como la ley la reconoce como la célula, ¿verdad? La verdad principal, pues para formar a la humanidad, ¿verdad? Correcto. Y en tu vida profesional, ¿a qué te dedicas? Pues mira, soy secretaria ejecutiva bilingüe, desde que nació mi segundo hijo, que es el último, ya tiene 30 años, yo tengo 29 de no trabajar así fuera de casa. En la casa se trabaja un montón, ¿verdad tú? Pero a veces eso no se reconoce, bueno. Pero en fin, y luego ya involucrada en todas las cosas de la iglesia, me di cuenta que era necesario prepararme. Y entonces saco una licenciatura de teología y un diplomado del sentido de la vida de Víctor Frank, ¿verdad? Que eso también me ha ayudado mucho en este caminar, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Hay un buen currículum entonces, al servicio del reino. Pero yo lo único que sé, como decía Sócrates, es que no sé nada. Bien. Bien. Estamos viendo esto de que la mamá juega un rol muy importante, pero a través de la historia también de la salvación lo hace. Pero veamos esto. ¿Cómo se puede interpretar el rol de la Virgen María como pilar en la Sagrada Familia? Bueno, como toda mujer, ¿verdad? Yo primero quiero que nos fijemos en algo. La Virgen María es un ser humano, no es una diosa, es un ser humano. Y eso habla mucho, mucho bien de ella, porque es un ser humano extraordinario, lleno de la gracia de Dios, ¿verdad? Ella es una mujer que a nosotros nos sirve de ejemplo. Y en la familia, ¿cómo? Esposa, madre, evangelizadora, ¿verdad? Porque sin duda junto a José le tocó que educara a su hijo en la fe. Y ella siempre la vemos caminando con el Señor, ¿verdad? Incluso cuando ya no estaba, ella se queda dentro de la iglesia. O sea, mamá María es la mujer extraordinaria que nos da ejemplo a nosotros las mujeres, para ser esa mamá incondicional. Incluso en los momentos de alegría, como en los momentos de tristeza, ¿verdad? Que a ella le tocó que pasar ese momento difícil de estar en pie en la cruz, escuchando a su hijo, ¿verdad? Viendo la agonía de aquel hijo suyo que un día lo había tenido en su vientre y luego en sus brazos. Y ahora ella impotente, pero ahí estaba de pie, sin entender posiblemente lo que estaba sucediendo. Pero me imagino que Jesús ver a su mamá ahí parada con él le ha de verdad mucha fortaleza, ¿verdad? Y ese es el papel de una mujer. Y es el papel de mamá María. Acompañar a su hijo, ¿verdad? Muy bien. También, sí, como bien lo dices, otro de los pasajes muy importantes es quizás cuando sintió la angustia de que su hijo se había perdido, que lo andaban buscando. Y algo que llama la atención en las Sagradas Escrituras es que simplemente dice y todo lo guardaba y meditaba en su corazón. Ajá. ¿Verdad? Esa parte es... Hay muchas cosas, Luis, que uno en la vida no entiende. Y, lógicamente, a ella le pasó, ¿verdad? Como la respuesta de Jesús en ese pasaje, ¿verdad? Y ustedes, ¿por qué me andaban buscando? Si no saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Pareciera ser una respuesta irrespetuosa de parte de un jovencito de 12 años, ¿verdad? Pero con una sabiduría de Dios increíble y una mamá con una sabiduría extraordinaria. Porque, digo yo, ¿qué hubiésemos nosotros hecho si un hijo nos hubiera contestado así? Posiblemente un jalón de orejas, ¿verdad? Posiblemente una nalgada. No sé qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero ella no. Ella no comprendía y lo guardaba en su corazón. Lo meditaba, ¿verdad? Había algo que ella... No era una mujer impulsiva que a veces nos arrepentimos, Luis, de lo que hacemos, ¿verdad? Y de lo que decimos. Lamentablemente ya se hizo y ya lo decimos. Ya lo dijimos. ¿Y cómo cuesta borrar eso de la mente de los hijos? El papel de la mamá es fundamental en la vida de los hijos. Porque lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos vamos a impactar para bien o para mal la vida de nuestros hijos. Y quisiera unirte ese pasaje que tú hablabas, lo quisiera unir con el Evangelio de San Juan Siempre 11.27, donde dice que Jesús estaba predicando y una mujer se levantó y gritó feliz la que te dio a luz y te amamantó. ¿Cómo? O sea, una mujer que mira a Jesús predicando, eso va a haber sido extraordinario, ¿verdad? Pero no piensa en Jesús, piensa en la mujer que lo había amamantado. O sea, pensó, ¿qué mamá tiene este muchacho? Yo siempre digo, nuestros hijos son nuestras medallas, ¿verdad? Nuestros honores o nuestros deshonores, ¿verdad? Porque depende como nosotros hayamos formado, ¿verdad? Nuestros hijos. Y aunque hay sus diferencias, o sea, la regla tiene sus excepciones, porque puede ser una buena mamá, pero al final los hijos toman sus propias decisiones, porque se nos ha dado libertad. Y hay mamás, y yo quisiera aquí tomar esto, porque hay mamás que se preguntan, ¿por qué mi hijo está en lo que está? O sea, yo fallé. Posiblemente no fuiste tú. Posiblemente él tomó un camino. No hay que tú le enseñaste, sino un camino incorrecto, porque cuando los hijos crecen, les toca que tomar sus propias decisiones. Pero esta mujer resalta a su mamá, ¿verdad? Y esto es hermoso de mamá María, cómo esa mujer reconoce el trabajo, la labor que esa mujer hizo en aquel hombre que le impactó sin duda, ¿verdad? Porque sin penas grita, ¿verdad? Porque así dice la palabra, se puso de pie y gritó, ¿verdad? Gritó. Es la mujer que te amamantó, sí. Hermoso, ¿verdad? Hermoso pasaje. También estábamos viendo que Dios, pues, ha ido catequizando a la humanidad a través del tiempo. Y dentro de ellos, pues, resaltan figuras masculinas muy importantes, pero también mujeres. Mencióname tres mujeres que fueron pilar en la historia de la salvación. Quisiera decirte primero que todas las mujeres que aparecen en la palabra son mujeres que de alguna manera tuvieron que ver con la salvación. Porque Dios viene como, yo lo veo, ¿sabes? Como cuando agarramos una lana con una aguja de crochet o un bordado y empezamos a bordar, el Señor empieza a bordar poco a poco. Y esas mujeres, unas tuvieron un papel quizás no muy relevante, otras un papel muy relevante, muy importante, pero todas venían como una cadenita, ¿no? Que se venía uniendo porque lo hermoso de la palabra es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo conductor que no se pierde, ¿verdad? Y entonces ese hilo conductor es el que nos lleva. No existe Nuevo Testamento sin Antiguo ni Antiguo sin Nuevo, ¿verdad? Entonces es hermoso. Las mujeres, todas las que nosotros logramos ver ahí, tuvieron su papel importante dentro de la salvación. Pero no podemos dejar de mencionar que la mujer más importante, la corredentora, así la llamamos dentro de la iglesia, es Mamá María, la madre de Jesús, ¿verdad? Ese sí de ella la hace partícipe en la salvación. Ella se hace cómplice con Dios para salvar a la humanidad. Más cuando dice, hagas en mí según tu palabra. Así es. Ahí es donde ella se abandona prácticamente a su destino, llamémosle así, a la voluntad de Dios. Y indudablemente por acción del Espíritu Santo viene a reconocer el papel que iba a jugar, ¿verdad? Así es. Bien, o sea que no mencionaste tres, mencionaste a todas prácticamente. No, pero te puedo mencionar algunas. Espérame, ya me quedé corta, ¿verdad? Mira, me atrevería a mencionar, quisiera mencionar del Antiguo Testamento a Jokabé. Es una mujer que casi no es conocida. Es la mamá de Moisés, una mujer extraordinaria. Ahí comienza el plan de salvación, ¿verdad? Cuando saca al pueblo de Israel. Y ella salva a ese muchacho. Tiene la... Yo me pregunto, o sea, ¿qué amor de mamá? Un amor que es capaz incluso de despedarse del hijo para que el hijo viviera. Ese es el verdadero amor. El que suelta, el que libera. Y construye todo un proyecto para ese niño con una pequeña cesta. Y ella provoca que ese niño pues llegue a las manos de la hermana de Faraón. Sabía que no tenía hijos, ¿verdad? Mandó a su chiquita, a una de sus hijas, a que cuidara y que viera que se cumpliera el objetivo. Y todavía más astuta. La niña iba con instrucciones de la mamá. Mi mamá le puede dar de mamar. Y ella tuvo a su hijo con permiso y le dio de mamar y lo crió por un buen tiempo a Moisés, ¿verdad? Entonces, es una mujer extraordinaria. De esas mujeres que necesitamos hoy. Que tengan visión, que tengan proyectos para sus hijos. No que tengamos los hijos y que Dios nos ayude a ver qué sale, ¿verdad? Tú, no. Mujeres con proyectos, ¿verdad? Es una mujer extraordinaria. Otra mujer que a mí me gusta, voy a tocar ahora el Nuevo Testamento. Hay dos mujeres. Tito, en la carta de Tito se mencionan dos mujeres. Loide, la abuela, y Eunice, la mamá. San Pablo las elogia y le dice, la fe que tu mamá y que tu abuela te han dado la supo reconocer, San Pablo. O sea, las mujeres tenemos ese rol dentro de nuestra familia, Luis. Lamentablemente este es un rol del varón, pero que en nuestra cultura es más la mujer la que lleva a los hijos a los pies de Dios. Somos las mujeres las que enseñamos a orar. Somos las mamás las que le juntamos por primera vez las manitas de nuestros hijos y les enseñamos a orar, ¿verdad? Son las mujeres las que rezan las novenas, ¿verdad? Son casi siempre las mujeres las que sostienen la fe. Entonces, quisiera resaltar el papel de una madre y el papel de una abuela, ¿sí? Porque desde esta generación ella le transmitió a Eunice y Eunice se lo transmite a Tito. Y Tito llega a ser el primer obispo que existe dentro de la iglesia. O sea, no fue cualquier cosa. O sea, formaron a un buen muchacho, ¿verdad? Dos mujeres extraordinarias. Muy bien. Y como bien se lo acabas de decir, poco conocidas. Poco conocidas. Así que pasan desapercibidas, pero ya al profundizar se nota el gran papel que jugaron, indudablemente. Así es, ajá. Ahora, en nuestra actualidad, y tal vez por siempre podríamos decir, ¿por qué se dice que la mamá es pilar en la familia? Bueno, Luis, el papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio, cada uno juega su rol. Sin embargo, la mujer tiene una capacidad extraordinaria. El hombre es el que sale, el que provee y que Dios bendiga a todos los varones que con sacrificio, con esfuerzo, salen, trabajan y llevan el sustento a su casa. Y yo quisiera aquí pedir por aquellos varones que hoy, en la situación que vivimos, se han quedado sin trabajo y que andan con la pena de qué es lo que van a hacer. Porque esa es una pena que llevan los varones sobre sus hombros. Esa es como su gran responsabilidad. La mujer está dentro, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Tú porque el rol de la mujer antes era dentro de la casa y ahí jugaba miles de roles porque en la casa tú le haces de enfermera, de cocinera, de decoradora, de ambientes, le haces de chef, le haces de carpintera, de electricista, bueno, pintora, de todo, ¿no? Ese es el rol. Por eso el rol de la mujer es tan importante porque son muchos. Mientras el hombre se va a trabajar, ¿sí? Y bendito Dios, lo vuelvo a repetir, se siente tranquilo. Y el hombre logra incluso profesionalmente alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de que hay una mujer atrás de él que está cuidando lo más preciado, su familia. Y eso le da como la capacidad, él de poder dar todo afuera porque sabe que allá adentro hay alguien que está cuidando muy bien lo que es más valioso para ellos, ¿verdad? Entonces, el rol de la mujer es importantísimo dentro de la familia. Las mujeres somos como esa parte sentimental, ¿sí? Esa parte de amorosa, de cuidado. Las mujeres somos como un poquito más de, son mucho más detallistas que el hombre, ¿verdad? Porque ustedes los varones no se fijan en esas pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que van construyendo las grandes obras de la vida. Y eso le toca a una mujer. Hoy en día siento yo que la mujer tiene grandes desafíos y responsabilidades porque la sociedad le exige ser exitosa, ¿sí? ¿Pero qué es el éxito para la sociedad, Luis? Es profesionalmente, universitariamente, empresaria, científica, porque las mujeres políticamente hasta militares, o sea, las mujeres han destacado en muchos lugares de la sociedad y cuando una mujer se lo propone lo alcanza. Y a veces hemos perdido de vista que ser ama de casa, que ser esposa y que ser mamá es lo más grande que le puede pasar a una mujer, porque la sociedad ya no lo ve como éxito. La sociedad, si tú generas económicamente, eres exitoso. Si tú no generas, no hay éxito. Y entonces ese papel de mujer como esposa y como madre, incluso hoy las patojas no quieren tener hijos, están evitando tener hijos, ¿verdad? Y solo piensan profesionalmente. No está mal, pero le toca que compartir esa parte. Porque hay mujeres que trabajan y al regreso a su casa se dedican a su casa. Pero hay otras que solo quieren destacar profesionalmente. Y el deterioro de la sociedad, me atrevería yo, es mi opinión muy personal, ha sido porque las mujeres han salido y han dejado a los hijos en las manos de un daycare, en las manos de una muchacha, en las manos de un familiar, pero nunca, nunca va a ser lo mismo que en las manos de una madre. Correcto. Yo creo que estamos de acuerdo en ello. Y a veces, pues en este tipo de sociedad que se vive actualmente, yo creo que también la factura que se puede pasar es muy alta, porque a veces la esposa no se realiza en sus campos que probablemente hubiese deseado. Porque recordemos que también como mamá puede tener sus propios, perdón, como persona puede tener sus propios sueños, sus propias metas. Pero a pesar de que esa factura pueda ser alta, yo creo que se compensa con la educación que se le ha dado a los hijos. Y como bien lo dijiste tú, es la que está ahí también para escucharles, para aconsejarles, para brindarles un apoyo en el momento en que se sienten débiles. Así es. Y darles un montón de cosas, ¿verdad? Que yo creo que la sociedad actual ha perdido bastante. Bien, dentro de esto, la mamá... Sí, sí, me... Dale, dale, dale. Gracias, no, yo solo quería compartir porque creo que esto es real, es mi testimonio. Te comparto, cuando nace mi hijo, yo estoy en una identidad bancaria, en un puesto muy importante, en una gerencia, y a mí se me pone la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi trabajo o me voy como mamá a tiempo completo? Con dos hijos ya, ¿sí? Tres años de diferencia. Yo no lo pensé, para mí lo más importante eran mis hijos, ¿sí? Y me quedé. Renuncié a todo eso que yo tenía y me quedé. Eso sí, siempre pensé, en el momento que mis hijos salgan y que se vayan a estudiar, yo me voy a realizar en lo que yo quiero. Y voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Entonces, cuando mis hijos se iban, yo hacía lo que a mí me gustaba y me metí a recibir una cantidad de cursos. Yo te puedo decir, Luis, que yo no soy una mujer frustrada. Alcancé mi sentido de vida como esposa, como madre, y me realicé incluso como profesional, porque te contaba. Saqué hasta mi título, pues, ¿verdad? Entonces, digo yo, sí se puede. Pero la cosa es que te ordenes y que le des prioridad cuando prioridad corresponde. Y hay un determinado tiempo. Cuando los niños son chiquitos no te pueden mover, porque te absorben. Pero ese tiempo va a pasar. ¿Yo qué desearía hoy que mis hijos fueran pequeños y los pudiera tener así? Ya no, ya el más pequeño tiene, o sea, 30 y 33 años. Imagínate, ya crecieron. Pero me los gocé, me los disfruté. Si querían karate a karate iban, si era natación a natación iba. O sea, hice todo lo que para hacerlos sentir a ellos bien y yo me sentí bien. Y cuando se iban, yo hacía lo que a mí me gustaba hacer, estudiar, prepararme. Y eso fue lo que hice. Muy bien, qué bueno. Ahora, dentro de esto, la mamá, pues, se le califica de muchas maneras. Es adjetivos calificativos positivos. Entonces, me gustaría que nos dijeras a todos, la mamá es, ¿por qué? Tres ahí, tres adjetivos. Vamos a ver. Bueno, la mamá es, te diría yo, primero, amor. La primera experiencia del ser humano en el amor es su mamá. Es en los brazos de su madre. Ahí es cuando ese pequeñito empieza a experimentar el amor gratuito. El amor que se dona sin pedir nada a cambio. Y ese amor de madre ayuda al ser humano a crecer en todo sentido, psicológicamente, espiritualmente, intelectualmente. Esos tres aspectos, el amor de una madre va a marcar a un hijo. Entonces, la mamá es amor, ¿sí? Eso es importante. La mamá es amor. La mamá es fuerza. Nos llaman el sexo débil, ¿sí? Y yo digo, si nos quieren llamar sexo débil para llevarnos flores, para tratarnos bien, para decirnos cosas bonitas, somos el sexo re débil, ¿sí? Porque cuando tú llegas con un ramo de flores a casa de tu esposa, uno se derrite, de verdad. Te vuelves débil, ¿sí? Pero somos las mujeres, tiene una capacidad extraordinaria, de veras. La mujer tiene una fortaleza increíble. Hay mujeres que se han quedado solas y que Dios las bendiga. Y no sabían qué hacer, cómo iban a salir y lo lograron. Sacaron a esos muchachitos adelante, ¿verdad? Cuando tienen un niño con capacidades especiales, a veces papá se va y la mujer se queda, la mamá se queda. Esa mujer que le da fortaleza, aunque por dentro tenga el corazón destrozado, es la mujer que le dice, tú puedes, adelante. Y aunque esté temblando de miedo, ¿verdad? Esa certeza y esa seguridad, porque la mamá conoce las capacidades que un hijo tiene. Y te pongo ahí el ejemplo de mamá María, se le sacó el vino, ¿verdad? Y yo qué tengo que ver, mamá, con esto, ¿verdad? Sentate, mejor, compartamos, ¿verdad? Se acabó el vino, mi hijo. Ella provoca milagro, el primer milagro. Y las mujeres somos así, provocamos el primer milagro. Y otra cosa, que en la mujer, la mujer es importante que sea una mujer sabia. Creo que en la mujer hay sabiduría, porque Dios se la ha puesto en el corazón. Una sabiduría que para los hombres a veces pasa desapercibida. Ese sexto sentido que le llamamos, ¿sí? Es, ay, es que las mujeres tenemos un sexto sentido. No, es esa sabiduría que Dios le ha dado a la mujer para ver lo que no es fácil de ver. Y cuando la muchachita entra con el patojito griñudo, dice uno, ay, Dios, un niño, ¿verdad? Uno ya sabe qué es lo que se viene. Y la niña tal vez a la mamá, que tú tan exagerada, ¿verdad? Pero la mamá tiene esa capacidad de ver más allá. La mujer es una, y Dios le ha dado esa sabiduría, ¿sí? A veces somos capaces, Luis, hasta de saber la respuesta que el hijo nos va a dar. Porque los conocemos también, ¿verdad? Esa sabiduría nos ha puesto. Muy bien. Bueno, hemos llegado casi al final. Ya el tiempo se nos acorta. Te estoy muy agradecido por haber aceptado esta entrevista. Creo que las respuestas que has dado a estas preguntas van a dejar huella en muchas personas y las van a hacer reflexionar. ¿Qué consejo le darías tú a las mamás de hoy? Ya para despedirnos. Bueno, yo creo que el consejo principal es buscar tu objetivo, tu sentido de vida. ¿Qué es lo que tú realmente quieres en la vida? Porque, Luis, nosotros pensamos que ser mamá es la realización de toda mujer. Sin embargo, no es así. No todas tenemos la misma realización. Ahora sí, si tú decides ser esposa y madre, Dios te lo permite. Toma tu papel en serio. Porque el papel de la mujer dentro de la familia es importantísimo. Porque vas a marcar muchas vidas. Ram que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo creo que las mujeres tenemos una capacidad. Y mira lo que te voy a decir aquí delante de ti como hombres. Ay, no lo debiera de decir. Pero es que las mujeres podemos llevar al éxito al hombre si no lo proponemos. O lo podemos llevar a la misma cárcel. Porque una mujer es muy astuta. La mujer tiene astucia increíble. Entonces, utiliza esa astucia, esa inteligencia, esa fortaleza, ese amor que Dios ha puesto en la mujer para construir, para levantar. Pero busca tu sentido de vida. Si esa es tu realización, ese es tu sentido de vida, échale ganas. Porque la vida no es como aladino y la lámpara maravillosa que la froto y me pasan solo cosas lindas. No, la vida es complicada, es difícil, trae sus problemas. Pero ser mujer es extraordinario lo que Dios nos ha permitido. Y ser mamá es una experiencia hermosa que los hombres ni lo logran dimensionar lo que esto es. Porque que un ser se esté formando en el vientre. Yo bendigo a Dios por habernos hecho mujeres. Y que dijo que nosotras los tuviéramos y no ustedes. Porque es una experiencia única, de verdad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tenerte nuevamente en este espacio Conexión Uno a Uno. Cuando tú quieras. Y esperemos, esperemos ver la respuesta de las personas que tanto te siguen como siguen a Ministerio Isaías 6.8. Y eso nos va a dar la pauta de qué tanto este mensaje puede llegar a ser positivo. Y de todas maneras, esperemos que la acción de Dios se manifieste en cada uno. Así que te deseo la mejor de las noches. Bendiciones. Muy amable. Gracias igual. Bendiciones. Gracias. Lo cortas tú o lo corto yo? Ahí está. Gracias.